¡Hola y bienvenidos a un episodio de Banjo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Vamos a ir a conseguir más Jigis al imbécil. Se preguntarán por qué estoy subiendo más Banjo Tui que Paper Mario. Porque Paper Mario se sube solamente los sábados y domingos. Banjo Tui no, es mi Let's Play primario, por así decirlo. Y se sube diálogo. Esas fueron las reglas que puse para hacer Banjo, Tui y Paper Mario al mismo tiempo. Entonces, uuuh, cabeza Olmeca, descubrenlo. Ok. No, al parecer aquí están atrapados unos guardias imbéciles que se quedaron. Estúpido guardia. Oh, le pegamos a algo. Oh. Ahora supongo que le tenemos que pegar a este, ¿no? Maldito guardia. Ahora supongo que le tenemos que pegar a este. Y así, ¿no? Hasta llegar a... O sea, al que la tiene, ¿no? O algo así. A este. ¿Qué pasa? Ah, era al revés, qué imbécil. Ok, vamos. Y yo pegándole ahí. Qué estúpido. En eso perdí mucho tiempo, yo diría. Ok. Y no quiero hacer edición de esto. Y ya, pues, si le peguen al otro, creo que sube, ¿no? Oh, quién sabe, vámonos. Ya, más rápido. Maldito guardia que se quedó ahí atrapado como imbécil. Vamos, agárrala, Jiggy. Pam, pam, pam. Ja, Gruntilda. Cómete tu mal... ...dito... ...cronómetro. Maldito guardia. ¿Quién te paga? Ok. Y ahora sí. Es tiempo... ...de ir a... ...hacer un puzzle. Que si tú... Es la primera vez que tú juegas Banjo-Tui. No vas a saber tanto de esto, pero... ...sí es un poco ola por eso. Ok, era... ...luna... ...estrella... ...luna... ...estrella... ...sol... ...no. Entonces era... ...luna... ...estrella... ...luna... ...sol... ... ...y aquí nos encontramos... ...a la rata... ...de este viejo. Entonces... Hola... ...mi pequeño... ...rata... ...amiga. Oh, soy Diverta. Estoy buscando por oro... ...cuando... ...esa grande roca de ahí... ...interrumpió mi camino para ir a casa. Oh, supongo que nos la tenemos que llevar. Eh... ...si tú piensas... ...si tú lo piensas. Ok, para liberar a... ...Bren... ...Tilda... ...de esta prisión... ...que la puedes ver desde allá... ...que es una rata. Rompen... ...esta piedra que está aquí... ...que no se ve tanto... ...con el movimiento que les enseñó... ...enseñaron en el episodio anterior. Eh... ...gracias, muchas gracias... ...por romper... ...la piedra y dejarme pasar. Es una Jiggy, supongo, ¿verdad? Kazuyo, eres muy grosera. Eh... ...ok, venme a ver... ...y el maestro les dará... ...su recompensa. Ok... ...no sé cómo madres podemos pasar de ahí... ...pero... ...podemos pasar. Y si... ...es la rata del... ...viejo este. Ven, háblame. Perra. Sí, se ha perdido. Hola, amo. Estoy en casa. ¡Vilberta! ¿Eres tú en realidad? ¡No soy un monstruo! Estoy so happy... ...de verte, Grintelda. Ok. Toma esto, de recompensa. Recompensa, de recompensa. ¡Pam, pam, pam, pam! Y... Eh... ¿Es hora de bailar como imbéciles? Ok. ¡Uh, uh! Ok. ¡Uh, uh, uh, uh! Eh... ...bailemos. Ok, bailemos. Bailemos. ¡Uh, uh, uh! ¡Kazuy! Ok. Lo sacaré para Blooper. Oh, no. Más bien lo sacaré para... Tengo... Mmm... Un... Peque... A ver, vamos a ver los resultados. Pero del mundo. Ok. Mayahem Temple. 10, 100 notas. Dos Honeycombs. Me faltan dos... Páginas de Chito. Y un Jinjo. Extraño. Ah, sí, ya. Ok. Vamos a conseguirlos. Para ya en el siguiente episodio, en este, si es posible, Acabemos ya con... Mayahem Temple. Aunque sí, creo que en este episodio vamos a acabar con Mayahem Temple. Pero me refiero al sentido de este... De acabar... Este... Ya totalmente. Y que en el siguiente episodio ya este... Empezamos con... Glider Gulch Mine. Aunque en este episodio ya conseguimos una Jiggy de Glider Gulch Mine. Pero no importa. Ok. Sí, la Jiggy es la de... La rata azurera. Ok. No, pregunten por qué le dije rata azurera. Sinceramente. Y... No hay plumas. Dude. Entonces, ¿cómo se supone que voy a volar? Ay, malita sea. Ajaja. Creo que ya vi plumas. Falsa alarma. Ok. Entonces, como les decía... Este... Va a haber ya más Banjo Tui. Y también... Estoy pensando hacer un especial 100 suscriptores. No lo sé. Pero... No va a ser un especial así de... Oh, sí. Gracias. No. Va a ser un... Otro tipo de especial, por así decirlo. Un... Collage. Por así decirlo. De los mejores momentos. Y sí. Va a ser una hueva total hacer eso. Pero... Ay, 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 ay. Todo por ustedes. Aunque se quedara en el canal ya para siempre. Yo soy de esas personas que aunque... Aunque estoy tan seguro de que nunca me voy a ir de YouTube. Este... Ahí les voy a dejar mis videos. No los voy a... Este... Este... A borrar. Y se me hace que ahorita yo los veo. Cuando encuentre plumas. Ahorita los veo. A ver... O tal vez no los voy a ver. No, no los voy a ver. Sigamos con este desmadre. Porque... Una. No quiero hacer edición. Dos. Esto no va a salir HD. Entonces. O quién sabe. Posiblemente no. Ok. Necesito plumas. Yo sé que tienen. Y yo sé que tengo. Casu, ¿y si tienes plumas de... Este... De tu pelo? ¿Por qué no las usas? Ok. Ah, necesito plumas. Maldita sea. ¿En dónde hay plumas? Me tenía que pasar esto a mí. Ok. No estuviera... ¡No! ¡Ya! ¡Ay! Ya leí eso, estúpido. ¿Por qué no hay un letrerito en el que diga... Se venden plumas o algo así? Ok. ¡Ah! Lo sabía. I know it. Because I know all. Ok. Podemos volar. You can fly. Like star, like star, like star. No. Like a dude, like a dude, like a dude, like a dude, like a dude. Ok. Y ahora sí, vamos por ese Jinjo. Y por... ¿Se acuerdan de... En la técnica de Free Sisypik? Todavía la tenemos. Aquí está. Aquí está. Que no quiero entrar a tu puto juego. Ya gané la Yigi. Sí, no quiero entrar. Sí, no tenemos tickets ni nada. Maldita sea. No quiero entrar. ¡Ay! Esto me está obligando a hacer corte. Pero no voy a hacer corte. Ni creas que voy a hacer corte, YouTube. O... Capturadora. Como sea. Ni lo creas. Ok. Ahora sí, vamos por ese Jinjo. Ok. Pero antes voy por plumas. No quiero que a medio viaje se me acaben. A una babosada, sí. Ok. Qué bueno baño. Que no te caíste. Esa técnica que nos enseñó el amigo de Battles. Está buena. Ah, sí. Creo que los Jinjos. No sé qué Jinjo es el que tiene más. Pero hay unos que tienen más de 10. Algo así. O creo que el negro este. Límites del juego los odio. Era el que tenía más. No lo sé. Pierdes una pluma por esto. Es genial. Aquí hay otra página de... El Chito. Aquí ya tenemos tres. Nos falta un Honeycomb, ¿no? No lo sé. ¿Dónde estará? Honeycomb, ven a mí. Ok. Ok, entonces. Hasta aquí creo que le vamos a dejar a este episodio. Ya conseguimos lo básico de Mayahem Temple. Si no, voy a hacer un episodio así extra, por así decirlo. Voy a ver en dónde están las cosas por internet y luego los veo. No lo sé. Porque cuántos nos faltan. A ver. Nos falta un Honeycomb y una página de Chito. Mmm. Interesante. Ok. Entonces, si yo los veo en el siguiente episodio de Banjo-Tooie. O para acá estará el Honeycomb y la página de Chito. Mmm. No lo sé. Posiblemente. Ok, vamos. Oh. Wicca, wicca. Oh. Wicca, wicca, bocan. Ok. Ok. No, creo que no están. Diablos. Ok. Creo que hasta aquí le vamos a dejar ya. Entonces, déjenme hacer mi despedida estúpida y ya. Ya agarramos la nota, ¿no? Más, no. ¿Nota por qué? La página. Sí, ya. Entonces, comenten, suscribanse y califiquen este video. Y yo los veo en el próximo video de Banjo-Tooie. Adiós. Entonces. Adiós, entonces. Adiós.